Otro hecho lamentable sucedió en Cuernavaca, Morelos, a la diputada local Gabriela Marín. En la información que da el Universal, un pistolero que viajaba presuntamente a bordo de una motocicleta asesinó a balazos a la diputada local del llamado Partido Progresa, Gabriela Marín Sánchez, cuando se encontraba en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la avenida Poder Legislativo en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con versiones policiales preliminares, el autor material viajaba a bordo de una motocicleta color blanco y hasta ese momento fuerzas policiales y elementos castrenses supuestamente realizaron una fuerte movilización en la zona norte del estado. En el ataque también resultó un hombre herido que acompañaba a la diputada, quien rindió protesta en junio pasado tras ganar un proceso ante el Tribunal Estatal Electoral relativo a un juicio para la protección de los derechos electorales del ciudadano. La Comisión Estatal de Seguridad confirmó el operativo en la búsqueda de estos presuntos responsables del ataque donde perdieron la vida la diputada Gabriela N., en el municipio de Cuernavaca, así como un masculino, resultó lesionado. A las 5.59 de la tarde de este miércoles reportaron movilización policíaca en la colonia San Cristóbal por el ataque armado y hasta ese momento se desconocía la identidad de la víctima y su condición de salud. El mal gobierno de Morelos, a través de su jefe de plaza, Cuauhtémoc Blanco, lamentó supuestamente el asesinato y condenó el cobarde, asesinato, repito, de la diputada local Gabriela Marín. Se ha desplegado un operativo de seguridad donde supuestamente quieren dar con los responsables. Y dice él que en Morelos no van a permitir ataques que vulneren a su sociedad. En realidad estamos con los familiares y amigos de la legisladora. Esto lo dicen redes sociales, pero de dientes para afuera. Así las cosas, lamentablemente, en Morelos, que siguen pasando situaciones de violencia tras muchas revelaciones que se han dado a conocer en los espacios, en las redes sociales. Y obviamente están queriendo tirar el miedo. Y obviamente quieren crear más zozobra y más, pues vamos a decirlo de esta manera, que nos bloqueemos todos. Y es que este caso de la diputada, dicen que ya iban por ella, ya la habían amenazado antes, por lo que pasó en el proceso electoral. Algo no le gustó al rival o a la persona que le quitaron en la diputación. Podría ser por ahí el responsable, pero esto va más allá. Así que ojo, compas. A la gente de Morelos, pues, se están dejando acular bien feo. Y al rato van a empezar a aumentar, porque los grupos criminales, después de la revelación que salió, se van a poner muy pesados. Por eso es importante la resistencia, pero creo que no entendemos la magnitud de lo que se ha revelado y lo que pretenden hacer estos desalmados. En fin, también responsabilidad del gobierno federal y obviamente de los que apoyan la militarización, porque esto no funciona.